Entra y mira que nos respondió Telemundo Ana María Polo, conductora del programa Caso Cerrado. Foto, Facebook, Ana María Polo, tal como te contamos, Erasmo Provenza, presentador de Esatlón Estados Unidos, confirmó la segunda temporada del reality de competencia extrema y, Telemundo ya le puso fecha y hora, lunes 21 de enero a las 7, sextos de Petámetro Centro. Mismo horario en donde hace poco tiempo se estrenó la nueva temporada de Caso Cerrado, edición estelar. ¿Qué pasará entonces con el reality de la doctora Ana María Polo? ¿Se cancelará como tanto se ha rumorado? Pues no, por lo menos es lo que nos dijo oficialmente Telemundo, cuando les preguntamos vía e-mail, pero sí nos confirmaron que, como en la primera temporada, Exatlón Estados Unidos tomará ese horario tan emblemático de Caso Cerrado, y la doctora Polo quedará temporalmente, solo con el horario diurno de programas repetidos. E-Caso Cerrado Edición Estelar entregará temporalmente su espacio de las 7 de la tarde T.A. Exatlón a partir del 21 de enero. Ana María Polo es una personalidad muy querida en la televisión hispana y parte integral de la familia Telemundo. Ella continuará siendo parte de nuestra programación con la edición de E-Caso Cerrado de las 2 de la tarde T.A. Esperamos seguir ofreciéndole a nuestros televidentes muchos más episodios de E-Caso Cerrado en el año entrante, nos dijo la cadena. Como te hemos mostrado en varias oportunidades, Exatlón ha logrado conquistar la atención del público y lo ha demostrado en el rating no solo superando en números a la competencia, sino hasta al mismo E-Caso Cerrado, show que en ese horario ya no reina como en el pasado. También nos comunicamos, vía e-mail, con el equipo de la doctora Polo para conocer su opinión al respecto de esta decisión tomada por la cadena, pero hasta el momento no hemos obtenido respuesta. E-Caso Cerrado de las 2 de la tarde T.A.